¡Gracias! 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 Siente este ritmo caliente Para todas las mujeres Que les gusta bailar Siente este ritmo caliente Para todas las mujeres Que les gusta bailar Siente este ritmo caliente A vos A vos A vos A vos A vos A vos Para que siga bailando Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Es tuyo, tuyo, vas a verte en el ángel sin control Mi corazón es tuyo, 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 ya no puedo vivir sin tu amor Es la piel de tus labios, la piel de tu cuerpo me gustas, baby Es tu sensualidad, tu forma de amarme, cantas, baby Es tu cara, tuyo, tu cabello, tus sonrisas, son tus besos Son tus ojos, tus cadenas, son tus labios cabruchosos Es el comedor que me hace en mi cama, me gustas, baby Es tu aliento, se toque, me hace respirar, me cantas, baby Es tu cara, tuyo, tu cabello, tus sonrisas, son tus besos Son tus ojos, tus cadenas, son tus labios cabruchosos Yo ya no puedo estar sin mí, te quiero Me vuelvo loco cuando tú no estás Mi corazón es tuyo, 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 cuando me verte en el ángel sin control Mi corazón es tuyo, 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 cuando me verte en el ángel sin control Mi corazón es tuyo, 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 cuando me verte en el ángel sin control Mi corazón es tuyo, 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 cuando me verte en el ángel sin control Esa humedad que me dejas en mi cama, me gustas, baby Es tu aliento sensual que me hace respirar, me cantas, baby Es tu virtud, es tu cabello, tus sonrisas, son tus besos Son tus ojos, tus cadenas, son tus labios cabruchosos Yo ya no puedo estar sin ti, te quiero Me vuelvo loco cuando tú no estás Mi corazón es tuyo, 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 cuando me verte en el ángel sin control Mi corazón es tuyo, 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 cuando me verte en el ángel sin control Mi corazón es tuyo, 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 cuando me verte en el ángel sin control Mi corazón es tuyo, 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 cuando me verte en el ángel sin control Mi corazón es tuyo, 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 cuando me verte en el ángel sin control Mi corazón es tuyo, 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 cuando me verte en el ángel sin control Mi corazón es tuyo, 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 cuando me verte en el ángel sin control ¡Gracias!